En atentado sicarial registrado hacia la una de la madrugada en el sector del 1, como una 5, murió Haider Alexander Barba Arrieta. El joven de 23 años se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por sus asesinos, quienes en repetidas ocasiones dispararon contra la víctima, quien, perdiendo el control de la motocicleta, cayó herido al salirse de la vía. Desde este sitio logró ser trasladado hasta la clínica La Magdalena, a bordo de una motocicleta. Sin embargo, infructuosos fueron los esfuerzos por salvarle la vida. Aún no se conoce información sobre los móviles del hecho en el que asesinan a Haider Alexander Barba Arrieta, de 23 años. Como Johan Sebastián Jiménez, fue identificado el hombre asesinado en inmediaciones de la cancha Polipolvo esta madrugada del viernes. Según versiones desde el lugar de los hechos, la víctima fue herida en el sector de la cancha Polipolvo y huyó del sitio con tan mala suerte que no alcanzó a llegar a su vivienda, siendo asesinado por sicarios afuera de su casa en el asentamiento humano Los Acacios II. La víctima de 26 años de edad se desempeñaba como mototaxista. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver.